Esto que pasó no es la primera vez que pasa y ha pasado en otras oportunidades. Yo recuerdo en el 2012, primero de enero del 2012, también tuvimos un paro de esta naturaleza. Y hay que señalar algo que tenemos que tener en cuenta porque yo creo que la forma como este gobierno ha manejado el tema es muy mala. Pensando que la extradición de este señor significaba, como el presidente ha dicho, el fin del Clan del Golfo, prometiendo o aumentando el número de recompensas ahora por otros alias porque ese ha sido el camino recurrente y algo está fallando detrás de todo esto. Entonces, voy rápido al grano. Esto se tiene que ubicar, las intervenciones en cada territorio. Entender que este es un plan territorial, lo que estamos viendo, por lo menos en estos departamentos. Y en cada lugar nosotros tenemos que tener la acción de la fuerza militar, de la policía y la fiscalía y diseñándolo para cada lugar y entendiendo los contextos, entendiendo las alcaldías, entendiendo las gobernaciones y verificar muy bien el nivel de penetración de ese Clan del Golfo, no sólo en términos criminales como hacen, sino en términos políticos, porque hay muchas cosas que se mueven detrás de todo este mundo. Dos, es crucial que nosotros pensemos y miremos con todo el rigor la capacidad y la posibilidad de que grupos como este se sometan a la justicia. No se tiene que echar en saco roto, es un dolor para nosotros en Colombia todo esto que está ocurriendo, pero lo tenemos que hacer. Y tres, siempre, siempre donde yo esté, la palabra prevención, que no entren a los grupos criminales, que esto no sea cambiar un alias por otros diez alias que están entrando en este momento al mundo de la ilegalidad y eso hay que hacerlo en forma simultánea. Así pues para responder básicamente con el tiempo. Muy bien, perfecto, con el tiempo. Entonces, yo quiero que nos detengamos en la primera parte de su respuesta, la penetración de estos grupos criminales a muchos niveles. Se puede hablar desde la política hasta la misma fuerza pública. Dentro de su plan de gobierno, usted habla de un fortalecimiento de la fuerza pública. Naturalmente. ¿De qué manera se puede lograr ese fortalecimiento para evitar que, a punta de plata, porque los narcos lo que tienen es plata, se pueda corromper al comandante de policía de un municipio, o peor aún, al comandante de una brigada o de una división? ¿Cómo se hace para evitar que la plata, usted sabe lo que significa la plata en términos del narcotráfico, permee a quienes deberían estar combatiendo el narcotráfico? Ese es un capítulo y hay otras personas, no solamente la fuerza pública que puede ser permeada y ha sido permeada en oportunidades. También lo dije anteriormente, mirar el contexto de las alcaldías, qué pasa en esas alcaldías y qué penetración tiene ese clan. Porque además ese clan no es un clan tradicional. Tiene una estructura militar que tiene mando, tiene franquicias y tiene relaciones exteriores con carteles mexicanos. O sea, todo eso se tiene que tener en cuenta para hacer las intervenciones que se tengan que hacer sobre ese territorio. Ahora, con respecto a nuestra fuerza pública en particular, pues el seguimiento estricto con tener un gobierno que está encima, que entiende, que trabaja con los mandos, que tiene un contacto directo con toda la cúpula y las personas que hacen parte de toda la institución. La contrainteligencia es una de las actividades que se tienen en todas estas fuerzas públicas. Fortalecer esa contrainteligencia muchas veces se necesita ayuda de gobiernos extranjeros para hacer seguimiento a todo esto. Eso es lo que hay que estar y dar ejemplo como gobierno. Un gobierno que lucha contra la corrupción, que no tiene ningún esguince con respecto a la criminalidad, siempre será un gobierno que tiene la mejor capacidad para hacer la transformación. ¿Usted qué le contesta a Isabel Zuleta? Una pregunta, Andrea. ¿No recibieron el video que yo acabo de grabar hace unos minutos? No, pero cuéntenos usted. Claro que sí lo recibimos, pero cuéntenos aquí que estamos en vivo. Para que lo pongan también ahí en la W, por supuesto, porque yo ya respondí a eso, pero yo lo digo gracias a tu pregunta, pues voy a responder. Mire, con ese video es una corroboración de una campaña sistemática para eliminarme a mí dentro del mundo de la política y de lo público. Yo llevo años enfrentando esas fuerzas que tienen carácter político unas, otras carácter institucional. Con ustedes acá en la W y siempre he estado agradecido, me han dado las oportunidades para enfrentar el tema de la Contraloría, la Fiscalía, y lo he venido expresando una y otra vez y he defendido mi honorabilidad, mi transparencia y la construcción de un proyecto político que signifique decencia en Colombia. Y yo, fíjense ustedes, soy una amenaza muy grande, porque saben muy bien que con los corruptos no hay ninguna oportunidad en un gobierno que yo voy a liderar. Entonces lo que he reiterado y le estoy diciendo a la gente es, yo no me amilano, nosotros no nos amilanamos y entiendo que ha habido personas que por razón de todas estas campañas se han alejado de nosotros, de mí, han buscado otros espacios políticos y aprovecho esta oportunidad para convocarlos, para que vuelvan a mirar lo que nosotros somos, para que confiemos en nosotros, porque Colombia reclama hoy más que nunca un gobierno decente, un gobierno que tenga la capacidad de salirse de esa estructura como se están dando las discusiones en nuestro país, que ustedes lo han señalado y que son testigos y parte de la razón de ser de esta forma de encontrarnos hoy a las 12 del día, tiene que ver con salir un poco de ese mundo destructivo, sucio que hay en tantas acciones de la vida pública en nuestro país. Entonces esa es la invitación, miren lo que estamos haciendo, seguimos con la fe intacta, seguimos trabajando, no nos rindamos, no aceptemos lo que ese mundo de beligerancia, esa Colombia que hoy en día se está hablando de narcotraficantes, infiltra. Lo siento candidato, Andrea tiene contrapregunta, ¿no? Sí, le tengo una contrapregunta a propósito de esto. Un minuto candidato. ¿Usted cree entonces que esa palabra utilizada por Isabel Zuleta de quemar no se refiere al desgaste político como ella la relaciona cuando los políticos se queman, por ejemplo al Congreso de la República, el pabellón de los quemados, sino que se refería a algo más, a una estrategia premeditada desde el pacto histórico, desde el petrismo, para acabarlo a ustedes públicamente, en el debate público? Ya lo respondí, Andrea, pero retomo lo que dije. Desde hace años hoy hay una campaña sistemática para borrarme a mí de la vida pública. ¿De ella? Le pregunto puntualmente. Hace parte de ese video y la primera frase, si usted ve el video, dice este video corrobora algo que ustedes saben muy bien, que ustedes lo conocen como periodistas, ustedes tienen muchos detalles de muchas cosas que muchas no pueden ventilar en público, pero es dicho y repito, me quieren eliminar y me quieren sacar, porque saben que nosotros somos una opción distinta en términos políticos. Y eso ha pasado con los organismos de control, con partidos políticos, y yo sigo con la fe intacta, convocando a las personas que nos están escuchando a que nos apoyen, a que no nos rindamos, que en Colombia se puede votar de una manera diferente, que tenemos una primera vuelta para votar de acuerdo a las propuestas, a las personas, a lo que nosotros representamos. Esa es la invitación que estoy haciendo. Hace cuatro años estábamos en una confrontación, también nos querían sacar. Lo siento, candidato, ahí sí ya. No, yo lo siento para Andrea, que estaba perdiendo esta respuesta tan buena. Pero en total, ¿a cuántos empleos se compromete a generar durante su cuatro años? Un millón y medio, Paola, y ahí está también el programa. Y nosotros decimos ahí que por lo menos la mitad de esos empleos van a ser generados a partir de los cinco sectores que hemos señalado como estratégicos para Colombia, estratégicos en el sentido que además vamos a hacer un aumento de la inversión en ciencia y tecnología, vamos a por fin a tener el 1% del Producto Interno Bruto en Colombia dedicado a la ciencia, hecho que siempre se nos ha prometido y nunca se ha cumplido, y van a ser cinco sectores. El sector salud, el sector de transición energética y cambio climático, el sector agricultura, el sector industria y servicios y el sector asociado con la biodiversidad y la bioeconomía. En cada uno de esos temas nosotros tenemos investigación que permite investigar los temas y los problemas reales de nuestro país y al mismo tiempo incorporamos la innovación para la generación de nuevas empresas y nuevas actividades productivas formales, legales, apoyadas por el Estado a partir de esa forma de incorporar la ciencia como parte de nuestro aparato productivo que nos sirve para mejorar la productividad del país, para construir empleos dignos y para desatar en Colombia la revolución de la inteligencia, porque en este país no sobra la inteligencia, pero tenemos los obstáculos, que ya hablamos un poco de la educación y nosotros ahora estamos listos y por eso me metí yo a la política y por eso estoy aquí sentado y por eso sigo luchando, porque voy a liderar esa transformación en Colombia con un equipo extraordinario que yo tengo y que vamos a formar para liderar a Colombia. Hay un tema muy importante, candidato Fajardo, que usted también menciona en su plan de gobierno y tiene que ver con identificar los sobrecostos que hoy en día tienen las empresas a la hora de contratar una persona y los van a modificar o usted va a trabajar para disminuir esos sobrecostos. Específicamente, ¿cuáles son los sobrecostos que usted modificaría? Mire, nosotros tenemos que revisar los impuestos, los parafiscales y mirar cómo podemos hacer una contribución progresiva de acuerdo a la condición de cada persona, no todos exactamente lo mismo. Eso tiene que pasar por un análisis muy juicioso y muy cuidadoso, que por supuesto con la persona y valga la pena señalar que personas como José Antonio Campo, Gonzalo Hernández, Mauricio Oliveira y otras personas de nuestro equipo, Carlos Felipe Reyes, Lorenzo Uribe, en fin, todo ese grupo que ha estado trabajando va mirando con todo el rigor en cómo hacemos las cosas. Uno llega hasta cierto nivel porque no estamos haciendo el plan de desarrollo, pero se traza la línea, se trazan las líneas gruesas y nosotros los identificamos ese tipo de condiciones que se tienen que hacer para ajustar y para generar condiciones que permitan formalizar, porque mucho de esto está asociado con formalizarse y así es la forma como se procede. Al mismo tiempo, Paola, hay un hecho recurrente con el mundo empresarial, se quejan de la cantidad de trámites, la cantidad de impuestos que hay que diferenciar en el tamaño de las empresas y mucho de eso... Espérame, porque, Paola, yo me lo voy a colinchar a su pregunta, porque el tema del empleo me parece muy importante, si no crucial también dentro del desarrollo del país. Claro que sí. ¿Usted qué va a hacer si es presidente? Claro. Con Rappi, usted va a poner en cintura, como ha ocurrido en otros países, a los señores de Rappi, obligándolos a pagar para fiscales, obligándolos a pagarle seguridad social a estas personas que trabajan muchas veces de sol a sol, sin descanso, sin domingos, sin nada, sin recargos, pero que de todas formas le están generando un ingreso a una empresa que además ya cotiza en bolsa de Nueva York. Sí, eso hace parte de la discusión del tema de la reforma laboral y nosotros tenemos que revisar el tema de las plataformas y esta nueva forma de producción, de servicios que se presentan hoy. Sí, pero usted como presidente, ¿qué va a hacer? No, por eso, pero ya le voy a decir, Juan Pablo, cero nervios. Sí, entonces nos vamos a sentar y nos vamos a sentar a los de Rappi, vamos a sentar las organizaciones sindicales, vamos a sentar la comunidad que tiene relación, las personas que trabajan en Rappi y sentarnos con el mundo empresarial y con nosotros a decir, vamos a buscar, porque nosotros buscamos empleos dignos para la gente, para que tengan protección social, porque después no se jubilan las personas y esa ha sido una de las grandes injusticias que tiene nuestro país y por eso aprovecho aquí, porque yo no sé si me lo va a preguntar, entonces tengo que aprovechar la oportunidad, por eso estamos diciendo que para las personas mayores de 65 años que no tienen pensión, que son el 75% y no tienen ingresos, nosotros vamos a empezar con un apoyo económico de 500 mil pesos mensuales distinto a los 80 mil pesos que se le entregan ahora, pero nos vamos a sentar a discutirlo y a consentar con las partes involucradas y con una búsqueda permanente de gobierno, empleos dignos, empleos formales, para que tengan pensión, para que dentro de unos años no sea lo que está ocurriendo hoy en nuestro país. Pero y si usted se sienta en una mesa y si los señores de Rappi le dicen, pues no, entonces nos vamos y desmontamos la aplicación y se acaba y entonces jodemos a esta gente, estos 40 mil empleos que nosotros generamos y que le damos ingreso a personas que no están cubiertas, ¿usted qué hace? Nosotros queremos ingresos para todas las personas en Colombia, pero eso no es tan sencillo, ¿sí? Porque ellos están haciendo riqueza, entonces no es que digan, bueno, yo entonces cierro esto porque me voy para otra parte. Eso dicen muchos. Pues vamos a ver, y para eso precisamente es la capacidad de concertar, para eso es importante nosotros que defendemos la empresa privada, que defendemos la generación de riqueza, pero siempre estamos diciendo, toda empresa en Colombia, todos nosotros en Colombia, personas, individuos con la mayor capacidad económica de nuestro país, tenemos que aportarle a Colombia, y Colombia tiene una crisis social profunda de desigualdades, que ya hablamos para el tema de la educación, con la pobreza que ustedes han señalado, con el desempleo que nosotros tenemos. Entonces, como presidente yo estoy convocando a que trabajemos de manera conjunta, a respetar, por supuesto, y participar y que se genere riqueza, pero con una responsabilidad social. Entonces, no es tan sencillo que le digan, es que si no le gusta así me voy, pues no creo que esas sean las empresas que necesita Colombia. Aquí se hace una riqueza, está bien que se haga riqueza, pero vamos a apostarle a nuestro país, y yo por eso tengo la capacidad como presidente de convocar, de discutir y atender. ¿Qué fue lo que le faltó? ¿Y cuál es su cambio en este momento para decir que esta vez sí va a llegar y va a ser el presidente de los colombianos? Nos faltó muy poquito, nos faltó un día, nos faltaron dos días. Pero lo importante, Ángela, Amparito, perdón, Amparo, es lo siguiente, ¿de dónde veníamos nosotros? Porque eso es parte de la historia que nos han querido vender hoy en Colombia, y hay una presión para decir, esto es Fico y Petro, y entonces de Fico y Petro, pues todos los días se infiltró el uno en la campaña, el otro está amenazado, todas esas cosas horribles de la política, discusiones, narcotráfico, todo ese tipo de cosas muy feas de la política. Y hace cuatro años estábamos en una película muy similar, y era Fico, no era, perdón, Fico en ese momento, sino Duque, Uribe y Petro, y no existíamos los otros, y muchas veces los medios de comunicación, pues nos olvidaban a nosotros, y tengo que señalar que la W no es precisamente a quien me estoy refiriendo, o que esté ocurriendo en este momento. Entonces nosotros trabajamos, nos concentramos, hicimos la campaña, trabajamos con toda la fuerza, en ese momento era con la Alianza Verde, en cabeza de Claudia López, y el Polo Democrático, en cabeza de Jorge Robledo. Había unos del Polo que estaban con Petro, unos de la Alianza Verde que estaban con Petro, y nosotros trabajamos sin descanso, y la ciudadanía nos empieza a escuchar, hacia las últimas semanas. Ese voto nuestro es un voto muy distinto, no es el voto de bodegas, no es el voto fanático, es el voto que piensa, el que estoy convocando que se acerque a nosotros, que precisamente leí el texto esta mañana, y decía, yo sé que algunas personas se decepcionaron por una campaña sistemática, y le estoy invitando a que nos vuelvan a considerar, que confíen en nosotros, y confíen en mí. Y la luchamos, y aquí la estamos luchando, vamos a luchar hasta el último minuto. Entonces nos faltó tiempo, yo diría que nos faltó plata, para cosas de esta naturaleza, que no se conversan en lo público. Yo voy a toda Colombia, y yo veo, yo nunca había visto en mi vida tantas vallas como las de Fico, y por todos lados, eso cuesta un poco de plata, lo hago a manera de ilustración. Doctor Fajardo, discúlpeme que lo interrumpa, yo creo que este es otro, 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 otro elector también, a Colombia le ha, le ha cambiado la pandemia, le ha cambiado toda esta crisis económica, le ha cambiado inclusive el gobierno, todo el entorno de la región, y este es otro votante, hoy leemos, hoy estudiamos, y tenemos ustedes todos los medios de comunicación, que no es plaza pública precisamente, y son gratis, que son los medios, los medios digitales. Pero dígame exactamente, ¿qué cree usted que no conoció el país, para que hubiera encantado, y usted fuera hoy el presidente de la república? No, yo creo que conoció bastante, en ese momento era un mensaje, que yo creo que es legítimo hoy, y que sigue siendo válido hoy, a pesar de que los tiempos han cambiado, yo he cambiado, por supuesto como persona, en la forma como me relaciono con la política, y lo que pasa, y enfrentar todo lo que he tenido que enfrentar, solo faltaba llegar a más lugares, y voy a hablar de plata, para que ustedes me entiendan, porque yo hablo de plata, que no es una trivialidad, lo pongo en estas cifras gruesas, para que tú mires, que tú sabes de plata, en el sentido de estar acá, y es, nuestra campaña, en el año 2018, costó alrededor, de 11 mil millones de pesos, las campañas, de los dos candidatos, en ese entonces, Petro y Duque, costaron, estoy aproximando, 24 mil millones de pesos, 13 mil millones de pesos, de diferencia, póngame usted esa plata, si yo la tuviera hoy, que no la tengo, y que necesitamos esa plata, 13 mil millones de pesos, en pautas en televisión, que prácticamente yo no aparecí, en pautas, por supuesto, en temas radiales, en solo comerciales, nosotros podíamos haber hecho una gran diferencia. Doctor Tolardo, pero hoy está en la W, desde la localidad más importante de Bogotá, sería muy bueno, que usted le dijera, a Bogotá, al país, cuáles son esas, 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 medidas, medidas, que usted ha cambiado, o que, o que dejó, de explicar. Sí, no, yo no creo, yo no, hoy no soy capaz de decir, cuáles fueron las medidas, que dejaron de explicar, nos faltó un poquito, nos faltó tener, por ejemplo, más presencia, en todas partes del territorio, que los comerciales, son importantísimos, en un partido de la selección, Colombia, el candidato, en ese entonces, Duque, salía 23 veces, y yo no salía, es que esas son cosas, que no son, no se pueden menospreciar, en la discusión política. ¿Eso se está replicando ahorita? Yo no, los recursos nuestros, comparados con los otros, pero con los otros dos, pero mucho menor, pero mucho menos. Ahora, tenemos que trabajar, y tenemos la gente, y nuestra convicción, la gran riqueza que hemos tenido, en la política, son los voluntarios, las personas, que están aquí, a la entrada de esto, que quieren, que me apoyan, que nos apoyan, somos más personas, en la coalición, y estuve el fin de semana, con Carlos Amaya, en Boyacá, y Juan Manuel Galán, ha estado en Pasto, y Jorge Robledo, está en otra parte, y Alejandro Gaviria, tiene COVID, y no puede salir, en este momento, y así estamos haciendo, por todo este territorio, nos tenemos que multiplicar, y les vamos a ganar, así tengamos, estas condiciones, Vuelvo, candidato del tiempo,